¡Gracias! 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 Y la morosa ¡Fuefa! Dicen que el pinotito Pero eso trajo a mi carrito Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera ¡No me digas! ¡Yo mi viejo tan afortunado! ¡Ay, qué golpea! El viejo de esos perros El viejo se devuelva El viejo de esos perros Para conseguir mujeres El viejo de esos perros Será que tiene secreto El viejo de esos perros 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 ya me tiene mañana con el pipí ahí los alcatraces en la glorieta Es un escandado, es un escandado Es un escandado, es un escandado Es un escandado, es un escandado Todita la ciudad, todo en la vida y si lo nuestro es un pecado 2 3 2 3 5 6 7 7 10 10 No salga ahí en tus cobijas. No salga ahí en tus cobijas. Sí, gracias. 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 Gracias.